Anden como locos, con su chibatería y su música barata, buena fe, con mala fe, y todos los chibatos artistas al servicio de la tiranía. Anden como locos, porque lo empaco en Aitamira, es liberación, es patria y vida. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Acabamos de realizar un recorrido por varios repartos de Santiago de Cuba. Fuimos a visitar a personas que viven en la extrema pobreza, ancianos, enfermos, personas con muchas necesidades. Salimos a interactuar con nuestra gente, con nuestro pueblo, porque lo empaco es eso. Pueblos que luchan por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y por el bienestar de la nación. Por la prosperidad para todos los cubanos. Salimos, varios miembros de la Unpacu, promotores de Cuba Decide, también miembros del Partido del Pueblo. Y al regreso nos encontramos con que ya nos tenían montados. Y ahí está, ahí está el escándalo armado, con la misma música de siempre, de Buena Fe, o más bien yo le llamaría Mala Fe, y otros cantantes muy al servicio de la tiranía. Cuando veníamos de regreso, después de un amplio recorrido, vimos cómo corrían, cómo se hacían señas, y cómo la presidenta del llamado Consejo Popular, la alcohólica, Irene, sacaba un teléfono para filmarnos, y mandaba que pusiesen la música, etcétera, etcétera. Nosotros le respondimos como acaban de ver en las primeras imágenes, ¿no?, que dan inicio a este video. Estuvimos, entre otros lados, en la casa de la señora Ana Lidia Sánchez, quien ayer, o antes de ayer, se le cayó su choza, su pequeña choza de 5 metros de largo por 4 de ancho, se desplomó. Ella está en otra chocita de 4x4, que amenaza también con caerle encima, y que pertenece a una hija de ella. Fuimos con la intención de recoger los escombros, pero ya ella, ella es anciana de 71 años de edad, y su nieto lo habían recogido, ya había limpiado allí. Entonces lo que hicimos fue tomar la medida y calcular qué necesitamos, qué cantidad de madera, clavos, cemento, ladrillos, necesitamos saber si levantamos lo más pronto posible un cuartico para esta anciana y su esposo, con serios problemas de salud. Estamos hablando de que esto tiene aquí más o menos 1, 2, 3, 4, 5 metros de higas. 5x4. 5x4, tú haces. Y este está también en una situación de ahí, a punto de caerse también. Esto está en el machete aquí. Nosotros veníamos con machete, con martillo, listo para sacar todos los escondros. Cuando le traje algo para que se prepare algo acá. Bueno, nosotros le vamos a levantar ahí pronto, ya estoy buscando el sitio. Samuel, ayer se acabó todo el jabón allá. Yo le di a ella, sí. ¿Qué le diste? ¿Media pastilla? Sí, media pastilla. Para que se prepare algo para el machete. Un jabóncito por acá, para que tenga más por acá. Y esta es de espirona, por si algún dolor de cabeza o algo acá en medio de la situación. Y que están ustedes atravesando. Después no entienden cómo hablar. Hay que hablar, hermano. Si no hablamos, no se resuelven los problemas. Hay que hablar, hermano. Hay que hablar. Ustedes acá en esta situación, esto hay que resolverlo lo antes posible. Alexi, ¿qué cosa tú crees que podemos conseguir más fácil en medio de la problemática que hay? ¿El zinc o fibro-cemento? José, los dos están difíciles. Sí, pero el fibro es más fácil de conseguir. ¿No es tan difícil? Porque el zinc lo están utilizando de casi un ventana y eso. Lo están aburcados por cualquier persona. A mil quinientos. Clavos, clavos. Necesitamos clavos también escasos. Sí, a cien la libra. A cien pesos la libra. A cien, sí, pero... Tengo una libra y media. Escaso, pero eso son para la reparación de nudos. Que también tenemos bastante atraso con eso por la falta de material. Ahí hay que comprar, José, clavos de cuatro pulgadas, de dos y de tres para hacer esto. Cuatro, dos y tres. ¿Sabes dónde se pueden conseguir por ahí? Yo encontré una libra y media. Está difícil. Qué chichis. En la tienda del régimen no hay... No, no, que eso no lo hay. Sí, acá vivía la señora. En este espacio de cinco metros por cuatro. Se derrumbó. Ella está ahora en este pedacito también de aproximadamente cuatro por cuatro. Cuatro metros por cuatro metros. Que también está en unas condiciones extremas. Este cuartico es de una hija de ella. Pero amenaza también con caerle encima. Hay que resolver esta situación lo antes posible. Porque ella necesita... Ana, ¿qué edad usted tiene? 71. 71 años. Luego caminamos por varias partes de la ciudad y estuvimos confirmando cómo estaban, por ejemplo, los dos pasos, dos pequeños puentecitos que Lombaco construyó hace un tiempo atrás acá para facilitarle el paso a los habitantes de estos repartos vecinos de Altamira. Recordemos que David Fernández Cardoso y su célula, Harold Cepero, fueron los autores principales de esta labor acá en la zona de Altamira. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Esto lo hicieron con la misma máquina. Un paso. ¿Esto no fue el primero que ustedes hicieron? No, el segundo. ¿El segundo? Sí, se nos va a pegar, se nos va a pegar, ahora se nos va a pegar, ok, caminamos, caminamos por otras partes de la ciudad, regresamos y al regreso nos pusimos a lavarle, a lavarle la ropa, sí, nosotros, los hombres de Lampaco que veníamos el recorrido por la calle, nos pusimos a lavarle la ropa a los ancianos que acuden en busca de atención, en busca de alimentos, en busca de medicinas, y en busca de productos de higiene y en busca de que le lavemos la ropa y que le demos otras atenciones y otras ayudas, lo hicimos por tres razones fundamentales, porque después de ese amplio recorrido nos pusimos a lavarle la ropa a los ancianos, lo hicimos por tres razones principales, primero porque hay que dar el ejemplo, yo como líder de Lampaco no puedo estarle pidiendo a los activistas, lávenle ropa a los ancianitos, lávenle ropa o atiendan a los demás, si yo no doy el ejemplo, aunque sea un día en la semana, segundo porque quisimos liberar hoy en víspera del Día Internacional de la Mujer a nuestras mujeres, miembros de Lampaco, de la labor, hoy que es domingo, quisimos que tuviesen el fin de semana para descansar un poco, para atender labores de la casa, sus hijos, sus hogares, sus familias, y por eso no quisimos que viniesen hoy precisamente encargarse de esa fuerte labor, de esa dura faena que es lavar la ropa de estas personas que, vamos, no tienen quien le atienda. Y en tercer lugar, porque en Lampaco no hay discriminación de género, ni hay actividades que son para mujeres, ni hay actividades que son para hombres, no, todas las actividades son para todos, solo vamos o hacemos distinción por cuestiones de salud, de edad, por ciertas características de la persona, pero aquí cualquiera lava, aquí cualquiera cocina, aquí cualquiera da su mejor aporte en las labores sociales, a favor de los más necesitados y sobre todo aquí todos luchamos en las que hay diariamente por la libertad y por la democracia de Cuba. Eso, esa es nuestra labor principal, esa es nuestra misión, nuestra meta principal, la libertad de la democracia y el bienestar del pueblo. Y para alcanzarlo hay que luchar con coraje, con firmeza, con valor, hay que luchar con mucho amor y hay que servir, sobre todo, hay que servir, hay que ayudar, hay que ser humano, hay que ser generoso, hay que demostrar fraternidad, hospitalidad, hay que demostrar solidaridad, hay que demostrar amor por los más sufridos, por los que tienen situaciones o viven o sobreviven en situaciones muy precarias, de extrema miseria, abandonados a su suerte por un régimen comunista que los explotó durante años y luego que llegan a la ancianidad, luego que caen enfermos o luego que terminan alcohólicos, el régimen los abandona a su suerte.